Una enorme barranca es la mayor problemática a la que se enfrentan los habitantes de la comunidad de Manuel, ubicada en la 37 calle Poniente de la ciudad de Santa Ana. Este problema no es algo nuevo para ellos. Según los habitantes de la zona, llevan así varios años. Cuando se aproxima el invierno se aproxima más el riesgo para nosotros, porque pasa una gran correntada que viene desde arriba y como estamos a la orilla de la barranca, ese es el peligro de nosotros, para que nos pueda caer las casitas como ahí, las vecinas de Iba que se les fue casi la casita, les tocaron que irse. Uno no tiene para dónde agarrar, ese es el problema que uno tiene. El año pasado el muro perimetral de esta barranca se desmoronó debido al invierno y hasta la fecha no ha habido una respuesta por parte de las autoridades competentes del caso y esta barranca representa un peligro. ¿Qué peligroso los caemos o así los deslizamos allí porque está hueco? Es bastante peligroso porque ya la gente que vive, digamos, a la orilla, ya hasta el sueño se le quita. ¿Hace cuánto tiempo tienen ustedes esta problemática? Este, ya desde hace como siete años. El mal olor y las aguas estancadas son otra problemática que se ocasionan debido a la barranca, la que con el paso de los días se deteriora más. Por esta razón, quienes habitan en la comunidad hacen un llamado a las autoridades municipales y así poder encontrar una solución para la problemática. Bueno, que llegue al oído de una constitución para que pongan este cuidado en venir a ver aquí. Cualquier institución para que tenga la voluntad, ¿verdad?, de venir a echarnos la manita ahí, porque ahí afecta a todos, porque los niños que pasan de la escuela y el colegio, casi a toda la mayoría afecta ahí, a todas las personas que pasan ahí. Este enorme agujero que se encuentra en la comunidad de Inmanuel representa una constante amenaza para la seguridad y la salud de los que habitan la zona, así como para los que la transitan. Con imágenes de Javier Pineda, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.